Edición limitada Oh, guay Coleccionar es una experiencia tan zen Debería subastarlo en internet Deliciosas, deliciosas recompensas tangibles Mío, todo mío No voy a poner en entredicho el valor ¡Yupi! Edición limitada Coleccionar es una experiencia tan zen ¡Todo para Lisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Activad la alarma silenciosa! ¡Ahhh! Oto, sé que soy un poco joven para pedirte esto, pero... Oye, ¿no me quedan pastelitos de chocolate especial? Me los comí todos. ¿Crees que podría usar el autobús escolar? ¡Ah, vale, chachi! Págame lo que pido y es toda tuya, señorita. ¿El house trabajas aquí? No está mal. Me dan una galleta verde el día de San Patricio. Me la descuentan de la paga. Muy bien, Lisa. Esto constará en tu expediente escolar. Fácil como pi. ¡Hola, Nelson! ¡Qué sorpresa! ¡El placer es todo mío! ¡Seré quien te dé la salida en esta misión! Me he quedado sin palabras, Lisa. No tenías derecho a hacerlo tan bien. ¡Soy la reina del mundo! ¿Por qué trabajas aquí? Papá dice que me lleve aquí hasta que aprenda a controlarme en la ferretería. ¡Brum, brrum! De acuerdo. Echaré una carrera. Ha debido de heredar su habilidad al volante de su madre. ¡Director Skinner, Bart ha desaparecido! ¡Bart ha desaparecido! ¡Qué tragedia! Para distraerte de tan horrible pérdida que todos lamentamos, ¿por qué no me haces unos recados o, como yo digo, unos quitapenas? ¡Bart solo ha desaparecido! Bueno, buscar a ese pequeño monstruo, digo, un tesoro, no sirve de nada. Es mejor que recojas la ropa de mi madre del tinte. Eh, doctor Nick, he venido a recoger los objetos personales del director Skinner. ¡Hola, niñita! Aquí tenés la crema contra los hongos para el director. Ya está. Hemos recogido la ropa de mi madre del tinte, tenemos cena para Edna y para mí y algunos objetos personales. Ahora ayúdame a encontrar la tienda donde venden la gelatina favorita de mi madre. ¡Esto es ridículo! ¡No puedo continuar haciéndole recados! ¡He de encontrar a Bart! Supongo que estoy en deuda contigo por ayudarme a hacer esos ridículos recados. Si necesitas ayuda para recuperar el cuerpo de tu hermano, el cuerpo vivo de tu hermano, llámame. Fácil como pi. El número o digo. Necesito encontrar al estúpido de mi hermano. ¿Lo has visto? No puedo hablar ahora. He de conseguir el último número de las nuevas aventuras de Rasca y Pica. Es el polémico número en el que se besan por fin. Ayúdame y te ayudaré a resolver tu dilema. Ahora guardaré este tesoro impreso en el santuario de los ejemplares nuevos. ¿Y Bart? Ya te lo he preguntado. ¿Lo has visto? Creo que lo vi en la sala de juegos recreativos Ruidolandia. ¡Ay, videojuegos! ¡Qué forma de tirar el dinero! Bien, me conectaré a la red y pujaré mil dólares por los sujetamazorcas de Rasca y Pica. ¡Bien! ¡Gané, gané, gané! Milhouse, ¿has visto a Bart? Eh, no lo he visto. ¡Eh! ¿Puedo inventarte un helado de yogur? Le pondré dos guarniciones secas o una húmeda. Bart ha desaparecido. Tienes que ayudarme a encontrarlo. Bueno, puede que esté en Wall Echo, madreja. Le gusta el olor de la piscina de pelotas. Milhouse, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Lisa! ¡Qué coincidencia! ¡Eh! ¿Es nuevo ese vestido? No, hace años que llevo este vestido. Bueno, ¿dónde está Bart? ¡Ah! Creo que está en Planeta Hiper. ¡Ah! ¡Y qué casualidad encontrarte aquí! ¡Deja de seguirme! Eh, he oído que Bart anda cerca del cartel de Springfield. ¿Te apetece compartir mi chicle? ¡Ah! 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 ¡Hola, Lisa! ¡Hoy tienes el pelo de punta! Milhouse, ¿has visto a Bart o no? Eh, Lisa, ¿tienes ya pareja para el baile de primavera? Este no es el momento oportuno. ¡Nunca es el momento oportuno! ¡Ah! ¡Ah! Bart siempre está dando vueltas por el Badulaque. Puede que Apple lo haya visto. Fácil como Pig. El número o digo. ¡Oh, es horrible! ¡Un hombre muy malo está repartiendo animales muertos en la carretera por los Krusty Burgers y sale más baratos que los perritos calientes del Badulaque! Abuelo, ¿puedes ayudarme a buscar a Bart a desaparecido? Puede que sea un viejo senil, pero he visto caer la gorra roja de la suerte de Bart de ese coche negro. Oh, abuelo, una pista genial. Me has demostrado por qué las personas de la tercera edad sois miembros valiosos de la sociedad. Creo que me están saliendo otra vez los dientes de leche. Por eso le di un puñetazo a aquella enfermera. Si quiero quitarme a ese coche de en medio, será mejor que use algo grande como... ¡El autobús escolar! ¡Oh, está vacío! ¿Qué está pasando en la ciudad? Perdone, jefe Bigum. ¿Puede ayudarme? He de encontrar a mi hermano. Lo siento, niñita, pero estoy recolectando pruebas contra delincuente. Voy a encerrarlo por cometer tres delitos seguidos. ¿Cuántos delitos ha podido demostrar hasta ahora? Ninguno. Pero eso es porque soy un policía muy malo. Bueno, primero, si vas a ir de incógnito, necesitarás un disfraz. ¿Como un parche en el ojo? Eh, muy bueno. Si pudiéramos costear un disfraz así, no me pagarían con cupones de patatas fritas. ¿Y qué disfraces tiene? Aquí tienes un viejo disfraz de Halloween de Ralph. Vale, esperé a que iré a cambiarme. Eso es ser eficientes. Perdelito. Arrojar basura. Está bien, ya tengo las pruebas que necesito contra ese granuja. En cuanto a tu hermano, he visto a unos misteriosos tipos del gobierno en el muelle. A lo mejor lo han invitado a un bonito crucero. Hoy en día hay unas ofertas estupendas. Incluso cinco bufes por barco. Gracias, jefe. Eso es de un buen poli después de todo. Ah, lo dices por quedar bien. Sí, lo estoy. El jefe Bigun me ha dicho que están pasando cosas raras por aquí. ¿Ha observado algo extraño? Ya sabe, coches negros, tipos con gafas oscuras... Arr, puede que haya visto algo y puede que no. Hazme un favor y quizá recobre la memoria. ¿Qué por favor? Tenga un cargamento de caballas vivas. ¿Puedes repartir el pescado por los mejores restaurantes del puerto del calamar? Pobres peces. Digo, claro que lo ayudaré. Bueno, se acabó. Puede que ahora ese ajá de pacotilla me diga lo que sabe. Arr, gracias por repartir las capturas del día. Ahora puedo decirte que he visto a tu hermano. ¿En serio? Es genial. Iba en una limusina negra y... Arr, por el horizonte se alejó. ¡Dios mío! He destruido la limusina y matado a Bart. Arr, nada de asesinos. No iba en la limusina. Se bajó y subió a bordo de ese barco. ¿Puedes llevarme allí? Arr, odio el mar. ¡Bart, te encontré! Colal, limusinas, colal, limusinas, colal... ¡Bart, Bart, está vila! Tengo que despertarlo. Bart, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu frase favorita? ¡Bésame el guardabarros! Es inútil. Su mente está más destrozada de lo habitual. Lo único que puedo hacer es llevarlo a casa... ...y ponerle un pañal. ¡Bien! ¡Gané, gané, gané! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!